Número 1. Pintarlo o decolorarlo. Ya todos sabemos el daño que causa nuestro cabello. Pero quizás lo que no sepas es que ni tu cabello ni tu cuero cabelludo están preparados para algo tan agresivo. Muchas veces los problemas de la alopecia pueden ser generados por un mal tratamiento en el momento de la decoloración o de pintar tu cabello. Incluso podría ser que previo a esto tú estuvieras perdiendo cabello, te pintas tu cabello y pierdes muchísimo más todavía. Esto lo sabemos todos. El pintar o el decolorar tu cabello lo debilita. Lo puede llegar a adelgazar tanto al quiebre de tu cabello o que se rompa con facilidad. Lo que termina provocando que se caiga fácilmente incluso con el aire. Ni siquiera necesitas tocarlo para que se te caiga tu cabello después de una mala decoloración o una decoloración muy agresiva para tu cabello. Número 2. Bañarte con agua muy caliente. No estoy diciendo que nunca más te vas a poder bañar con agua caliente. Lo que te estoy diciendo es que el agua hirviendo que utilizas para bañarte esa sí te está dañando tu cabello y no solo tu cabello sino también tu cuero cabelludo y tu piel. La resequedad, la caspa y la caída pueden deberse exactamente a eso que estás haciendo bañarte con agua hirviendo. Hacer esto durante todos los días por varios años, bastante tiempo, imagínate el daño que le estás causando. Bañate con agua templada y los problemas de tu cabello comenzarán a desaparecer. Número 3. Es no utilizar un protector de calor. Ya sabemos que al momento de estar utilizando una plancha para el cabello o una secadora es obligatorio utilizar un protector de calor. Pero en los hombres no es tan común actualmente que lo hagan o que lo usen. Piensan que son cosas de mujeres que deben de preocuparse solamente las mujeres de cuidar y proteger su cabello. O incluso les llega a dar pena a los hombres de que van a ir a comprar un producto para mujeres. Pero esa pena que sientes ahorita puede estar dañando tu cabello y en el futuro dejarte calvo. Pero está bien, no quieres un producto rosita sobre tu tocador porque te hace ver femenino. Por eso es que yo he creado una marca de productos para nosotros los hombres. El muchachón. Tiene todos los productos que nosotros los hombres necesitamos para cuidar nuestro cabello sin que se vean femeninos o nos haga ver femeninos a nosotros. Un shampoo que fortalece tu cabello evitando la caída y cuidando también su hidratación y su suavidad. Algo que los hombres también tenemos que preocuparnos, pero sobre todo de fortalecer nuestro cabello para no quedarnos calvos en el futuro. Un acondicionador que dejará tu cabello suave, con un brillo natural y una hidratación que necesita. Un tónico capilar que te permite seguir cuidando tu cabello y fortaleciéndolo. Incluso después de la regadera, este lo llevas durante todo el día, te lo aplicas después de bañarte. Y esto es una maravilla porque además de que va a estar fortaleciendo tu cabello para que no se te caiga y te crezca mucho mejor, va a suavizar tu cabello para que también sea mucho más fácil al momento de peinarlo. Y un serum capilar que te ayudará a suavizar, a hidratar, a darle brillo a tu cabello, pero también te sirve como un protector de calor para que no lo estés dañando. Además de que tiene una ligera fijación, lo que te puede permitir moldear y peinar tu cabello de alguna manera. En caso de que no quieras utilizar después un producto para peinar, este serum tiene una ligera fijación, por lo que puede ayudarte a peinarte un poco tu cabello. Yo en los días que no quiero peinarme o que no quiero utilizar algún producto para peinar, para que no sobrecargar mi cabello, lo único que aplico en mi cabello es este serum. Y créanme que pareciera que estoy peinado con algún producto para peinar. Puedes conseguir todos estos productos de El Muchachón en la página de internet www.elmuchachon.com.mx y empezar a cuidar tu cabello sin preocuparte de que un producto se vaya a ver femenino o si tú te vas a ver femenino o si te da vergüenza ir a una tienda a comprar algún producto para el cabello. Mira, en la página de internet solamente lo pides, lo ordenas y te llega hasta la puerta de tu casa. Así que ve y adquiere estos productos ahora y si te llevas el kit El Muchachón, te llevas 10% de descuento más envío gratis y te llevas todos los productos de la línea. Así que ve ahora a www.elmuchachon.com.mx Y así comienzas a utilizar este serum de El Muchachón que se llama La Fórmula para que te protejas tu cabello de los rayos del sol también, porque los rayos del sol también emiten calor y también queman y dañan, resecan el cabello. El estrés y este es uno de los problemas de muchos hombres que comienzan a perder su cabello, ya que no saben cuál es el motivo por el que se están quedando calvos. Utilizan todos los productos para mejorar la salud de su cabello, puede que lleguen a notar una mejoría, pero no los cambios que ellos desean. Y se debe a que no atacan el principal problema que es el estrés. Sé que puede parecer tonto o difícil en ocasiones, pero no te estreses tanto. Busca darte un descanso y un respiro para ti. Date masajes sobre tu cabeza, principalmente la parte de acá atrás, que es donde se siente todo el estrés, y en tu cuerpo. Y estos masajes en tu cabeza, hazlos a diario, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento tú solito te los puedes dar. Y un masaje corporal completo una vez al mes, por lo menos. Y si tienes a alguien que te pueda dar este masaje, pues esta persona, a tu pareja, a tu compañera, a tu compañero, quien tú quieras, que te dé ahí un masajito. Todos los días, cae muy bien. Para así poder disminuir los niveles de estrés. Ya verás que una vez que disminuyas el estrés en ti, tu cabello dejará de caerse, como lo está haciendo ahorita, y comenzará a crecer mucho más y mejor. Obvio, puedes seguir utilizando y probando los productos que mejorarán la salud de tu cabello para fortalecerlo. Y de esta manera, en conjunto con los productos para el cabello, para cuidarlo y para fortalecerlo, los sigues utilizando para que no se te caiga más cabello todavía del que podría estarse te cayendo. Y fortaleces el cabello que ya tienes para que no se caiga tan bien. Tener una mala alimentación. Ya que tu cabello, la forma en la que obtienen los nutrientes y sus beneficios es a través de la comida que tú consumes. Si tienes una dieta pobre, donde no consumes proteínas, vitaminas, tu cabello se verá seco, sin brillo, y entonces sí puede que te quedes calvo. Y no solo es comer por comer, sino que deben de ser alimentos que aporten nutrientes a tu cuerpo, tu salud y principalmente, en este caso, tu cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido para que así sepas qué es lo que puede estar dañando tu cabello. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir. Y no te olvides que si de verdad quieres mejorar la salud de tu cabello, debes de estar utilizando los productos de El Muchachón para que así se fortalezca tu cabello tanto, que no se te caiga y que esté sano y fuerte. Ya sabes que puedes conseguirlos en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y 10% de descuento en el kit El Muchachón que te incluye el shampoo, el acondicionador, el tónico y el serum. Con todo el kit completo, 10% de descuento y envío gratis. A quien no les gustan los descuentos y las cosas gratis. Así que ve y aprovecha esta súper promoción ahora. No olvides suscribirte y darle like a este video si es que te gustó para yo seguir haciéndote más contenido de este. Y déjame acá abajo en los comentarios qué es lo que tú haces que está dañando tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.